El valor del dólar es de 152 pesos para la compra y 160 para la venta. No hay un ministro de economía en la Argentina. El gobierno minimiza totalmente el tema de lo... Somos uno de los países más riesgosos del mundo. Con una inflación del 7%, ¿qué vas a hacer? Comprás dólares. ¿Cien, no? 150. ¿Cien de segunda? Le habla Dani, quieren cambiar reales a cambio. ¿No? ¿Comprás? El mejor. Así que te interesa ser campista. Irías a comisión, así que todo depende de vos. Casa de cambio, ¿quiere comprar dólares? Aproveche porque vas a ir subiendo. Te la vas a bancar. Te quería preguntar si no querías ir a tomar una cerveza un día de estos. Serían 36.000. No. Wait, sorry. 374.000... ¿A quién? ¿Para qué aviso? No, después volvés a cambiar. No, no hace falta. Nos van a enterar. Nosotros tenemos que hacer la cueva, así ganamos plata. No sé, hay gente jodida. Y no le vamos a hacerle mal a nadie. Quiero llevar la flor en taxi a todos lados. La plata se hace trabajando. Yo tengo una parte. Si vos me podés adelantar algo de plata, mañana va a haber un quilombo grande. Si vendemos cuando está alto y volvemos a comprar cuando está bajo... Nosotros sabemos algo que la gente no sabe. Ahí vamos a hacer una diferencia importante. Esa plata nos quedamos nosotros. Ahora. No está vendiendo nadie. Otra vez no está mirando ese tipo. ¿Cuánto va? Tenemos que apurar. Dale, algo está pasando. Todo pasa por Florida, Pablo. Si eso no es verdad, voy a volver. No. Vamos a... Nos vemos en una습니까. Vamos a... ¡Gracias!